Chancroide ¿Puedo volver a sacar videos para subirlos a Youtube amigo? Pero pues no manches, no me lo presentes La lavanda ni nada ¿De cual banda? La lavanda de... Tienen que suscribir pendejo En la suscripción Yo no se de eso Ya sabes que no se Espérase Ya se que me esta tocha Levántale Es que no mames Estas bien pinche limpio Mira, vamos a Querétaro Por Culiacán Te voy a llevar Oye hermano Ya vete a las gomas Me estas quitando mi valioso tiempo Oye wey Que opinas de tus compañeros de mantenimiento Son una pinche bola de ojetes ¿Todos? Al menos mi jefe el ingeniero es bien inteligente Mi jefe Juan Ya es un puñero Aaaa le voy a subir wey ¿Eh? ¿Estas dentro wey? Si No es cierto, también lo quiero mucho No, ya maldiste verga wey Te evidencie wey Tu los pones cachito borralos ahí De él ni madre A la verga Eres hombre wey Eres hombre wey Eres hombre wey No bueno quien sabe No estoy muy bien decidido Eres hombre o payaso Eres hombre o payaso Ya que sepan wey Que te caga el palo el Juan Que pedo Ya te lo dije pero no entiendes Mira ahi va el Tyson Amigo Tyson El baila La banda eh Provecho Tyson Entrevístalo Es una entrevista ¿Te puedo entrevistar amigo Tyson? Entrevístalo no quiere Ya se fue Estamos a la banda de Chantruere Estamos a la banda de Chantruere Entonces que wey ¿O tuvo así como tal cual? Tuve lo tal cual Y seguimos a todos En la banda de Youtube De la Diza hay De la Diza hay De la Diza hay De la Diza hay Están unos mitios pachitos así Estas bien pinche guapo A la verga también Los papos los putos que van a hacer Coman frutas y verduras eh Ya no sumen drogas Porque van a acabar como el Beto ¿Permisos de coffee que? ¿Eh? Ah si también Jajaja ¿Y mis 50 mil pesos o qué? Pichos mamados Pichos mamados